Muchas gracias, vamos a continuar, vamos a tocar un chamamé, un clásico de Saúl y los Palmeños Vamos a decirles para todos los amigos, amigos que tenemos nosotros a través de la música y la gente que nos acompaña Este chamamé es medio pintoresco, ¿cómo se llama, Huito? El Chivo Viejo Vámonos, compadre Tengo un chivo astudo en el chiquero, me lo crie de pequeño por ser de raza Tiene tan grande las astas, que el pobre por cualquier lado lo pasa Antes tocaba lindo la guitarra, andaba de falla en falla, visitando chiqueros Saltador, peleador y bañero, hoy queda solo el matrero Duerme como un tronco, nos sigue la bajada Solo bala de lejos, hasta el valido le sale ronco Solo le quedan las astas, pobrecito mi Chivo Viejo Ajá, ¿qué tal, Chupancho? Baile, 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 chivo viejo nomás ¿Qué tal, Tupancho? ¿Qué tal, Tupancho? Zapatiano, Zapatiano de Chivo Zapatiano, Zapatiano de Chivo Muchas gracias.